Hola misquillos aquí, ¿cómo están? Soy Felipe Estadarría. En este video te quiero hablar sobre cómo tú te puedes enriquecer a través de la deuda. Quizá te suene raro, porque por lo general relacionamos demasiado la deuda con perder plata, pero en este video yo le voy a dar un enfoque bien distinto porque te voy a enseñar cómo tú, endeudándote, puedes ganar plata. De verdad. Así que quédate hasta el final del video. Casi todos escuchamos la palabra deuda e inmediato lo relacionamos con algo malo. Lo relacionamos con presión, con estrés, con ataburas, con cadenas, con algo que nos quita libertad, con algo que nos amarra y nos empobrece. Y es verdad, la mayoría de las veces efectivamente así es. Yo he pasado por eso y ahora también estoy pasando por eso, pero de una manera positiva. ¿Por qué? Porque hace un tiempo atrás descubrí que también existía una deuda buena. Y de eso te quiero hablar el día de hoy para que tú también la conozcas y aprendas a utilizarla y a sacar provecho de la buena deuda. A todos nos ha pasado alguna vez que cuando accedemos a crédito nos volvemos locos gastando y comprando. Antiguamente, cuando no había un acceso tan masivo al crédito, si había algo que te gustaba, que tú encontrabas bonito, qué sé yo, si tú no tenías plata, ¿qué hacías? Tú ahorrabas y juntabas y esperabas a comprártelo. En la actualidad las personas por lo general rigen sus vidas financieras por el lema de Oh, no tengo plata, no importa, no me preocupo porque gasto hoy y pago mañana. Y eso es lo que te ha vendido el banco y el retail. Y todos sabemos que ese paga mañana no es solamente paga mañana, es paga mañana y pasado y pasado y pasado. Y por lo general terminas pagando el doble o hasta el triple de lo que valía el producto originalmente. Esa es la trampa un poquito del crédito. Y al usar la tarjeta la mayoría de las veces la ocupamos mal y terminamos endeudados, estresados y en muchos problemas. ¿Te ha pasado a ti? A mí sí me ha pasado, créeme. ¡Madreta tarjeta! Pero para, tranquilo, tu tarjeta no tiene la culpa, así que déjala, no la rompas todavía. El que ha tenido la culpa hasta ahora eres tú. La tarjeta, la verdad, no es ni buena ni mala. Puede ser tu amiga o tu enemiga, dependiendo cómo la uses. Nosotros hemos tenido la culpa por no saber usar el crédito a nuestro favor, por no educarnos, por no informarnos, por no investigar. Pero tranquilo porque te tengo una buena noticia. Si tú le pones atención a este video, aprendes la lección, te haces un examen a tus gastos financieros, a la forma en que tú ocupas el crédito, te aseguro que si eres disciplinado un poquito y pones de tu parte, tú vas a empezar a ganar plata endeudándote. Yo siempre critico un poco a las personas que se quejan y no hacen nada. Yo como partí, por ejemplo, estudiante de educación financiera, partí por las deudas. Te juro que partí por las deudas. Hubo un momento en que mis deudas se salieron de control, que yo ganaba cierta cantidad y me acostumbré a gastar eso. Y después me acostumbré a gastar un poquito más de eso porque sabía que el siguiente mes lo podía pagar. Pero como soy independiente, me pasaba que a veces mis ventas, por decirlo así, iban bien y había meses que iban muy mal. Y yo ya tenía compromisos financieros adquiridos. Y ahí me las vi verdes, te juro que me las vi verdes. Y cometí el error de buscar ayuda en el banco. El banco no te asesora bien. Al banco le conviene tenerte endeudado y ojalá con algo amarrado, sea una propiedad, sea un vehículo, etc. Pero el banco sí o sí se va a cobrar. Así que no seas iluso pensando, no, es que el banco me va a ayudar. El banco no te va a ayudar. Tú te vas a ayudar. Tú te vas a ayudar. Yo te estoy dando una mano dándote una información, pero depende solamente de ti tomar esa información y aplicarla en tu vida para mejorar este aspecto, que son las deudas. Así que lo mejor que hay que hacer es tomar conciencia, buscar ayuda, tomar acción y luego esperar a que el mejoramiento de nuestros hábitos hagan el trabajo. Eso es todo. Llegados a este punto, te voy a hablar sobre la deuda buena, la deuda mala y la deuda en general. Primero que todo, aclaremos conceptos. Deuda buena y deuda mala tienen en común una cosa. Ambas son deudas. Así que vamos a definir primero el concepto de deuda. ¿Qué es la deuda? En palabras simples, la deuda es usar la plata o los recursos de otro para adquirir hoy algo que tú de otra forma no podrías en este momento bajo la promesa de con posterioridad devolver ese dinero más un extra, un recargo, una rentabilidad para esa persona que te lo prestó. En palabras bien simples, eso es la deuda. Pero luego aparecen los matices, porque a pesar de que deuda buena y mala son súper diferentes, ambas son deudas. Para que lo entiendas mejor te lo voy a explicar con lápiz y papel. ¿Te tinca?